El actor que le da vida al Joker fue detenido por las autoridades tras participar en protesta por el cambio climático. Al igual que la actriz Jane Fonda, el actor Joaquin Phoenix fue arrestado por la policía de Estados Unidos tras participar en protesta por el cambio climático en el Capitolio de Washington. Según el portal TMC, la actriz Jane Fonda convocó a la manifestación tal como lo prometió en octubre del año 2019, en la que se demanda la extracción de combustibles fósiles. Los policías desde entonces han arrestado a todas las personas que se manifiestan a las afueras del Capitolio sin permiso cada viernes. Liderados por Jane Fonda, quien fue inspirada a hacer tales protestas por la joven activista Greta Zumber. Los policías advirtieron a todos los manifestantes que los arrestos son inminentes, sino cooperan y se dispersan. La multitud de este viernes es una de las más grandes que hemos visto desde que Jane comenzó las protestas de los viernes, comentó un testigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!